Doña Irma anda muy de buenas y por fin me voy a poner atención y yo la escuché a mamá hablar con sus hermanitas diciendo que me quería comprar un regalo de mudanza Yo lo acepto, nada más, esperes que te compre nada Una televisión, una vajilla, usted compra todas sus cosas Vamos a almorzar pues, no pegó el chicle No pegó Y dije a mi jefa que escogiera el restaurante y escogió por ensaladas ¿Lo pueden creer? Dije que quiere un jugo verde, wow Ni yo me la creo, ni yo me la creo, la estoy transformando Dice mi jefa que ya nos trajeron las charolas de Lucas Amá ya quisiera a Lucas comer tan bueno Nunca me dijiste que me salían en un bol Se ven buenas, ¿verdad? Se ven buenas las escaladas Provechito, provechito Qué bonito carro A ver Dicen que todo lo viejo no es bonito, ya esto es bien viejo y está bien viejo Pero bien, cuidadito mamá Usted con su ensalada va muy bien, muy cuidadita Así va a estar, viene amarillo huevo al rato, el baño más bien Ya tenemos nuestro juguito de alitro Lo que estoy viendo, mamá, que tiene pastillas azules ¿Por qué tiene pastillas azules? Me lo diría en la cabeza de anoche No, pues eso la creo, o sea, adiós Bienvenidos a Taria de tiendas ¿Está bonita, ¿sabes? Bonita Más bonito el regalo que va a comprar Sigue sueñando Está bonito, ¿no? Como puede apuntar No toca la cabeza Y la que según me vino a ayudar Vean la entretenida que está Echando chisme con las hermanas Doña Irma, ¿qué anda haciendo? Esa compañía a mí no me sirve No me ayudó a escoger nada Ay, me engobió muchos Vámonos a otra tienda Para que se duerme mucho Vámonos Ahí va quedando, ¿verdad? Qué diferencia con la toalla verde Ya le va combinando los colores Estas cosas de acá me gustaron muchísimo Le quiero agregar más negro Unos cuadritos negros aquí Y luego lo va a poner El basurero también va a ser negro No, está quedando chido Me gusta, me gusta Ya, eso es todo por hoy Me lo ha pasado todo el día a la tienda Eso de andar en las tiendas Me absorbe la energía Me compré estos cuchillos Dice mi mamá que están medio chapas Pues me ha costado un 30 dólares Me imagino que sí Me compré unos cuchillos Y luego me compré estas Como para poner las papas Las zanahorias Está chido, ¿verdad? Y la cosita Para los tenedores Que quería Ahorita los voy a acomodar Los voy a lalar Y a ver cómo Adiós, amigos Ahorita los voy a acomodar